Hola, buenos y hello. Hoy iremos juntos a caminar a uno de los parques más representativos de la colonia Hipódromo. Aquí en la Ciudad de México, el parque, pues justamente así se llama, Parque México. Bienvenidos nuevamente a un nuevo blogging. Pues primeramente que el acceso a este parque es muy fácil. Puedes llegar por una de las avenidas principales de la Ciudad de México por Avenidas Urgentes. Por esta avenida es que se encuentra todo el trayecto del Metrobús, prácticamente que de sur a norte, de norte a sur. Mira, si llegas en Metrobús, la estación más cercana es Sonora. La verdad es que es mucho, muy, muy cerca de aquí. No, no, inmediatamente bajándote, pero caminas que un par de cuadras. Justo vengo del Metrobús y he caminado un par de cuadras y ya estoy llegando al parque. O algo de fierro viejo que vendas. Bueno, mira, primeramente cabe resaltar que este es un parque donde la gente mucho acostumbra a venir con sus perros. Bueno, pues aquí se puede ver, ¿verdad? Perro por aquí, perro por allá. De hecho, tiene varios espacios como este donde meter al grupo de perros a convivir entre sí. Bueno, él está muy alterado por el tema de se compran colchones. Como que ese sonido altera un poco a los perros. Por ejemplo, a los perros de mi casa cuando pasa el camión este del fierro viejo, todos aúllan muy descontrolados también. Como que algo causa en sus mentes ese sonido. Pero la onda en este parque no va solamente de perros y gente que tenga perros y venir a pasear a tu perro y que socialice tu perro. Va como enrolado a todo el esparcimiento. Mira, por ejemplo, por aquí vamos a encontrar gente haciendo deporte, practicando una disciplina. Pero por acá de este lado también este espacio se me antoja como para si tienes bicicleta, si tienes patines. Está como muy a gusto esa esplanada, ¿no? Justamente para la bicicleta, para los patines, como para el chico de allá. Simplemente quedándose un rico baño de sol. Hacer ejercicio, estiramientos, bueno, como que se te antoja. Y por acá, hacia que donde estoy caminando hay un pequeño lago. Esta parte se me hace relajante. Bueno, siempre el agua es como muy relajante, ¿no te parece? Y mira, checa, qué delicia que aquí justo frente a este mini lago encuentras una serie de bancas donde puedes venir a tomar asiento simplemente como para recrear la vista un poco con el lago. Pero puedes traerte un buen libro, estar aquí un rato leyendo tu libro. Bueno, olvídate de un libro. Ya nos fuimos muy culturalmente, ¿no? Una revista pudiera ser, ¿por qué no? Simplemente a sentarte aquí y traerte... De hecho, aquí toda esta zona está como muy rodeada de cafés. Pudieras traerte un buen café, un churro, una torta, sentarte aquí. En fin, la verdad es que está muy a gusto, ¿eh? Y miran, por allá en el fondo estoy viendo una quinceañera. Pues claro, por supuesto, también se presta para esto, para venir a hacer una bonita sesión de fotos para la quinceañera. Supongo que hoy no es el día de la fiesta porque hoy es miércoles. Me imagino que más bien como que hoy solo vienen a hacer las fotos. Amiga, ¿vienes con la quinceañera? Sí. Hoy no es la fiesta, ¿verdad? No. Hoy solo vienen a la sesión de fotos. La sesión de fotos, un ratito. Que vean, está súper padre el vestido. Está demasiado bonito. Sí. Y como que este lugar se presta, ¿no? Para eso, para venir a tomar una buena sesión. Por ahí, los arcas ya han de tomar sus fotos. Ok. Pues felicidades. Gracias. Y que se diviertan en la fiesta. Gracias. Y como la mayoría de este tipo de parques aquí en la Ciudad de México siempre cuentan con una zona recreativa para los niños. Y está bastante grande, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo, vamos a darle una vuelta. Sí, sí que está grande. Me imagino, bueno, hoy es miércoles, me imagino tipo fin de semana. Esto debe de estar bastante lleno de familias que vienen aquí al momento recreativo. Mira, de este lado encontramos una zona, te voy a enseñar. Una zona donde ejercitarse. De hecho, hay como varios aparatos para la onda del ejercicio. Igualmente, gente aquí ejercitándose. Me imagino el tema de poca gente en la cuestión del ejercicio porque ya no es muy temprano. Yo creo que esto, más temprano, antes de que la gente se vaya a la oficina, sí debe de estar un poco más, con más fluencia. Lo que pasa es que ahorita ya pasa del mediodía y a esta hora, pues, la mayor parte de la gente se encuentra en la onda del trabajo. Ya están en la oficina o ya están en el negocio. Pues ya pasaron por aquí, ya vinieron a hacer su ejercicio. Por eso es que también ya se ve poquita gente. Esto de aquí tiene fachada como de una fuente. Yo me imagino que debe de ser una fuente, solo que no está en funcionamiento. Y creo que esto, bueno, este paso del agua da para donde veníamos del lago, donde están los patos y eso. Me imagino que esto va a dar para allá porque justo para allá es donde veníamos del mini lago. Oigan, en el video pasado, cuando fuimos a lo de las tortas de Armando y dimos un mini paseo por Reforma, les conté de esta onda que traía del ataque de ansiedad, que me habían mandado a hacer la prueba del COVID, todo este rollo que aún no estaba medicado. Y varias personas, varios, muchos de ustedes me escribieron pues primeramente para desearme que me recuperara, algunos para darme consejos, me mandaron ejercicios de respiración, ejercicios de meditación. En fin, recibí muchos mensajes primeramente y antes que nada muchas gracias a todos los que se tomaron como ese momento, ese espacio y ese cariño de escribir palabra de aliento y de mandar alguna recomendación. Créanme que muchas las estuve poniendo en práctica. Por ejemplo, sí, los ejercicios de respiración los estuve poniendo en práctica. En fin, varias, muchas recomendaciones, ¿no? Del tema de cómo conciliar el sueño. En fin. Sí, ya estoy medicado. Estoy tomando ansiolíticos. Tengo que regresar con el médico. Por dos semanas he tenido que tomar ansiolíticos, ya estoy cumpliendo las dos semanas. Debo regresar con el médico para saber cómo va mi evolución y de acuerdo a si he mejorado o no, entonces ya van a recetarme un fármaco. Yo la verdad es que me he sentido ligeramente mejor. En realidad he sentido muy pocos cambios favorables. Sigo con esta situación de cuando respiras hasta cierto punto y todavía me cuesta trabajo el respirar así totalmente libre. Sigo sintiendo eso, que llego a un punto y de ahí me duele para seguir respirando. Yo esperaba que sí me funcionaran los ansiolíticos para no tener que usar el fármaco porque el fármaco, mira, así de por sí, ahorita con los ansiolíticos yo me siento un tanto cuanto deprimido. La verdad es que me siento somnoliento, me siento cansado, sí siento depresión, siento este de, ¿sabes? De como, por ejemplo, ahorita que salgo al blog y todo este rollo, pero no estoy como totalmente yo. O sea, como mi cabeza está un poco mareada, pero en la mañana me cuesta mucho trabajo despertar. Despierto y quisiera quedarme en la cama, claro que no lo hago, me levanto y hago mis actividades de siempre, ejercicio, etcétera, etcétera, pero siento, siento esta onda de mi estado físico y anímico deprimido, tan solo con los ansiolíticos. Sé que ahora que me prescriban el fármaco y comience a tomarlo, pues ya una vez atravesé esta situación y el fármaco de verdad que te dopa, de verdad que te noquea mucho más y al final termina deprimiéndote también bastante. Entonces yo no quería llegar a ese punto del fármaco, sin embargo, si esa va a ser mi única alternativa para así recuperarme, pues no habrá más remedio que hacerlo. Y bueno, ¿qué les digo? Gracias, de verdad, gracias, gracias, muchas gracias, se aprecia demasiado, se aprecia muchísimo, siempre sentir el cariño es muy, muy grato. Y por otra parte, también quiero contarles que a partir de que subí el video con Armando, igualmente comencé a recibir muchos comentarios, algunos positivos, algunos neutros, algunos extraños, o sea, algunos, este, la mayoría, la verdad es que han sido privados y entiendo por qué, pues de repente a la gente le da un poco de cobardía poder expresar abiertamente y públicamente el sentir, de sobre todo, yo he notado que a la gente le cuesta un poco de trabajo, los haterianos de pronto son un poco tímidos, o sea, de pronto notas que te manden y te avientan hate, pero generalmente es, ya sabes, a tu privado, ya sea al WhatsApp o al mensaje privado de Facebook, siento que tienen como mucho esta, yo no creo que sea una duda, yo creo que más bien es como esta necesidad, o no sé, la verdad es que está también imposible meterse en la cabeza de la gente y querer entender o descifrar qué pasa por sus mentes, les voy a poner un ejemplo, como por de pronto me mandaron muchos mensajes pidiéndome que salga del closet, muchos mensajes hablándome en femenino, por ejemplo, que si estás bonita, que te ves bonita, que eres una nena, que pareces mujer, que hablas como mujer, que caminas como mujer, primeramente ese tipo de mensajes, cuando es en cuestión de tratar de agredir a través o a partir de lo femenino, les voy a decir una cosa, a mí cero me ofende, a mí me parece que exactamente en el mismo punto se encuentra un hombre o una mujer, en el mismo punto de importancia, en el mismo punto de todo, lo que pasa es que siento esta gente, que porque te pone que si pareces mujer, o que si hablas como mujer, o que si te pintaste el pelo como mujer, o lo que sea de mujer, ellos creen o ellos sienten que con eso te están ofendiendo, pues como si ser mujer o ser femenino, o si lo femenino fuera algo sin valor, aparte algo sin valor, algo muy malo, cosa que a mí se me hace, pues que no, me parece todo lo contrario, yo creo que primeramente, pues nacemos de una mujer, y a partir de ahí, imagínate todo lo que puede representar una mujer en nuestras vidas, eso por una parte, por otra parte, que me piden mucho que si salga del closet, yo no puedo salir del closet, porque yo hace muchos años que no estoy en el closet, exactamente antes de cumplir 18 años, yo hablé principalmente con mi mamá, porque en ese entonces yo vivía con mi mamá, entonces yo hablé con mi mamá, y le dije, pues mi sentir, le dije, sabes qué, a mí me atraen los hombres, me gustan los hombres, y te lo digo, y te lo quiero compartir, y te lo aterrizo, porque a partir de este momento, yo decido que, como ya era mayor de edad, entonces ya tenía como ese poder sobre mi vida, de poder decir, y poder decidir, qué quería hacer justamente con mi vida, entonces se lo dije a mi mamá, en este modo de, te lo digo yo, porque quiero que lo escuches de mí, antes que de cualquier otra persona, y si en algún momento, alguien viene, y te cuenta, que me vieron, de la mano de un chico, o besando a un chico, o saliendo con un chico, o en situaciones románticas, con un hombre, con otro chico, con otro muchacho, que no te caiga de raro, y que también sepas tú, qué contestar a la gente, y cómo contestarle a la gente, entonces para mí era importante, que mi mamá, estuviera consciente, y supiera que a partir de ese momento, no es que antes no le diera rienda suelta, pero sí atravesé por situaciones, por momentos, por etapas en mi vida, en que pues tal vez no fui el más aceptado, en esta situación, en la onda de abrirme como gay, o de no me importa, si me miro masculino o femenino, simplemente soy así, porque así me nace, porque a mí sí me sale, porque así me gusta, entonces a los 18, aquí en México, se te considera ya un adulto, pues en ese momento, ya eres como dueño de ti, de tu vida, y fue en ese momento, que yo decidí hablar, pues como seriamente, con mi mamá, la verdad es que, hace muchos años, no vivo en el clóset, no estoy en el clóset, si esto nunca lo había externado, en las plataformas, como en mi canal de cocina, como en este canal, que es mi canal de blogs y música, como en mi página de Facebook, es simplemente porque, pues siento que mis videos, no iban como de ese tema, o que no iban de ese rollo, pero también he notado, que mientras más pasa el tiempo, y mientras más la gente, está cercana, de lo que yo comparto, les nace a varios, esta, pues como esta duda, como esta situación, de querer saber más, o querer estar más, en, empapados, este, sepa Dios, ¿no? o, y también, digo, a la gente, a otra, a otro tipo de gente, a la gente heiteriana, les causa mucho, esta onda del hate, de, como si yo estuviera, actuando un papel, que no soy, y la verdad es que, pues yo soy la persona, que ustedes ven, simplemente que, pues también es que, no hay mucho que contar, referente al tema, de la homosexualidad, porque en este momento, yo no me encuentro, con una pareja, hace cuatro años, regresé a casa de mi mamá, recién terminando, una relación larga, una relación de diez años, yo estuve con este chico, casi diez años, obviamente, mi mamá lo conoció, obviamente, mi mamá estuvo cercana, en esta relación, como gran parte, de mi familia, se termina esta relación, se rompe, y es cuando, comienzan a crecer, mis redes sociales, y si yo nunca he tocado, ese tema, pues fue justamente, porque se rompió, porque no había, no había que platicar, más que, estoy en medio, de una relación terminada, y ya no había, como platicarlo, minuciosamente, porque pues esta persona, ya no estaba en mi vida, ya, ya como decir su nombre, como presentarlo, como ya no estaba en mi vida, si en algún momento, yo vuelvo a retomar, una relación, en una situación, en que me vuelva a enrolar, con un chico, pues por supuesto, cuando se haga serio, y cuando se haga importante, pues ustedes serán partícipes, y serán cómplices de eso, en este momento, no lo hay, todo para la gente, que mucho tiempo, se toma para, tratar de, lastimar, o, de agredir, a través del tema femenino, quiero que sepan, que, pues a mí, eso, no me hace sentir, lastimado, no me hace sentir, agredido, no me hace sentir, menospreciado, porque, para mí la mujer, y todo el tema femenino, representa, una cosa, importante, en mi vida, pero representa también, una cosa muy importante, en el mundo, pues les vuelvo, a aterrizar, de una mujer, es que venimos, y como sentirte ofendido, si te hacen representar, a través de lo femenino, o de una mujer, yo no podría jamás ofenderme, y bueno, después de este, history time, que se ha vuelto, más largo, de lo que yo esperaba, yo quería ser breve, y explicarles, muy brevemente, como de qué iba, y de qué se trataba, este rollo, pero, de pronto, si te sales, un poco de contexto, porque, a veces son muchos, los DMs, o los mensajes, privados, que la gente manda, y la verdad es que, está imposible, contestar, de uno a uno, pues nos llevaríamos aquí, horas y horas, y si vamos contestándole, a uno por uno, en general, mi vida siempre ha sido así, siempre ha sido como transparente, siempre ha sido abierta, mi mamá, pues ha sido cómplice, como ustedes lo han notado, ha sido cómplice, de todas mis locuras, de todas mis aventuras, desde siempre, o sea, no nada más, el tema de, en este momento, compartir las plataformas, oigan, pues espero que hayan disfrutado, este mini vlog, la verdad es que, solo fue el pretexto, de venir, y caminar un rato, al parque, pues ya, les dejo, como siempre, muchos besos, saben que se les quiere mucho, con todo el corazón, si les ha gustado el video, ya saben lo que hay que hacer, super like, compártanlo, y por supuesto, suscríbanse al canal, nos vemos pronto, en un nuevo vlogging, en un nuevo vlogging, Gracias.